Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la agencia andina. El Pleno del Tribunal Constitucional verá el habeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori para la anulación de la prisión preventiva que rige en contra de la lideresa de Fuerza Popular. El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo ante la Asamblea de la ONU que su gobierno realizó una serie de reformas políticas y que confía en que se aprobará el adelanto de elecciones por el bien del país. El mandatario se refirió también a que inició una reforma judicial y política que están en marcha con el fin de recuperar la eficacia, el prestigio y la legitimidad de las instituciones. La SUNAT dispuso a incentivar el pago directo y sencillo de la deuda tributaria a través del mayor uso de su portal web o aplicativos de los bancos habilitados. Mediante la resolución publicada en el diario El Peruano, se dispuso a eliminar la posibilidad de que los contribuyentes realicen el pago físico de la deuda a través de los bancos usando el número de pago de SUNAT. Desde mañana jueves hasta el sábado 28 de septiembre se presentarán lluvias de moderada intensidad en la selva acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de vientos superiores a 40 kilómetros por hora, pronosticó así el Cenami. Los departamentos alertados son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Guánu, Cocunín, Loreto, Madre de Dios, Paz, Copuno, San Martín y Ucayali. Y estamos muy orgullosos porque la chef peruana de Tía León ganó el premio The Best Chef Awards 2019 en la categoría de Mejor Chef en Ascenso. Se trata del segundo reconocimiento que recibe la joven cocinera peruana por su trabajo en Coile, luego de que el 2018 fuera elegida como la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica en los Latin American 50 Best Restaurants 2018. El desarrollo de estas y otras informaciones las puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Y no se olvide de visitar andina.p.